Seguimos en compartiendo con vos a como les adelanté al inicio estaremos hablando en este segmento sobre los alimentos que aportan energía y vitalidad y nos acompaña como cada lunes la doctora Sabrina Espinosa quien es nutricionista clínica. Gracias por acompañarnos sin duda los dos temas de hoy están muy conectados hablando esta parte con usted y luego con la doctora Melba Bermúdez sobre el temperamento y usted me decía hay una relación y sobre todo la alimentación bueno también influye en todo esto. Claro que sí bueno buenas a todos nuestros amigos verdad un gusto estar con ustedes acá y eso estamos hablando fuera de cámara de que a veces el estado de ánimo si nos levantamos de mal humor eso va afectando nuestro cuerpo porque se baja la energía se baja la vitalidad no queremos prácticamente a veces trabajar andamos desanimados entonces esto nos va bajando el ánimo andamos de mal genio entonces prácticamente y al bajarse el estado de ánimo. La energía nuestro sistema inmunológico se va viendo afectado porque a veces nos levantamos así como decimos todos así o a veces no estamos convalescientes de alguna enfermedad o de pronto tenemos algún problema en casa un problema en el trabajo y esto nos vamos como decimos los nicas apachurrando y no queremos hacer las cosas bien entonces qué sucede esto no sólo se baja el sistema inmunológico sino también se ve afectado nuestro organismo que tenemos que hacer buscar esos alimentos que nos animen tener podemos mencionar varios pero vamos a mencionar específicamente verdad que podemos meter aquellos alimentos termogénicos los termogénicos son aquellos que nos ayudan a acelerar el metabolismo y nos dan energía como por ejemplo mencionemos el jengibre el chile verdad un poquito de chile no es que no voy a comer el tuco de chile verdad no pero si el jengibre el chile la canela el té verde nos dan energía podemos tomarnos si nos levantamos con desánimo un té verde con unos poquitos de canela o con jengibre entonces esto nos va a ayudar a levantarnos un poco el ánimo así mismo podemos mencionar que no sólo hay alimentos que nos van a brindar energía sino que también los ladrones de la energía estos alimentos son aquellos que nos quitan energía que en el momento nos sentimos como con muy 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 así muy potentes que queremos hacer todo pero después a la horita ya se nos baja la energía y quiénes son el azúcar los edulcolorantes verdad tenemos bueno el alcohol tenemos todo lo que son grasas grasas saturadas y sobre todo la chivería entonces a estos nosotros como nutricionistas le llamamos ladrones energéticos yo pensé que daban que era el contrario que daban muchas energías nada que ver todo lo contrario entonces tenemos que buscar como disminuir a veces que una repostería que una bebida cola decimos nosotros me lo merezco pero esto que va a pasar en el momento nos sentimos como llenos de energía pero después esto nos van a bajar más bien las energías y una consulta con lo que está hablando por ejemplo en algunos hogares a lo mejor suelen después del almuerzo un postre un tecito eso se recomienda no preferiblemente no mejor después del almuerzo un tecito para digerir mejor el alimento y nos va a ayudar verdad mantenernos con energía porque después que almorzamos lo que trabajamos nos sentimos como sin ganas de ay me cayó pesada la comida el tiempo y la hora pues también favorece que uno se sienta pesado pero por eso se recomienda un tecito después de cada almuerzo en el desayuno que creo que todos queremos amanecer con muchas energías para dar lo mejor en el trabajo las personas igual que están estudiando o a nuestros hijos e hijas cuáles son esas frutas que también aportan a tener más energía sí las frutas en general nos aportan energía verdad pero sobre todo podemos mencionar el banano y la uva son las que tienen más alta cantidad de energía que nos van a ayudar a sí mismo la manzana pero podemos mencionar alimentos como por ejemplo el huevo y en el desayuno un huevito tiene colina y nos ayuda a darle esa vitalidad y esa energía a las neuronas pero sobre todo los chiquitos que van a la escuela nosotros que trabajamos con computadoras entonces el huevito en la mañana podría ser un batidito de fruta verdad otro alimento son los frutos secos los frutos secos nos ayudan que tienen grasa saludable nos brindan energía así mismo tenemos los de color las frutas o las vegetales o hortalizas de hoja verde estas tienen triptófano y también nos brindan energía y nos ayudan a la masa muscular perfecto doctor y para finalizar otros alimentos o incluyendo bueno en este caso las frutas y verduras que también aportan a la vitalidad sí es bueno como mencionaba verdad las frutas tenemos el banano tenemos la naranja todo lo que es cítrico porque nos ayudan a mejorar el pH de nuestro cuerpo entonces la naranja la sandía el melón la papaya todos ellos el banano mencionó de nuevo la uva verdad entonces podemos ir haciendo batidos pero no debemos de olvidarlo verde si queremos hacer un batido que nos levante en la mañana que no sea solo cosa con azúcar o sea no tenga solo fructosa sino que si nosotros decimos ok hay un batido de sandía con naranja y hielo verde que podemos echarle espinaca podemos echarle apio podemos echarle hierbabuana o perejil entonces esto nos va a ayudar y gotitas de limón mejora nuestro pH nos da energía nos brinda triptófano que es muy bueno para nuestra piel es uno de los mejores aminoácidos y entonces ya estamos prácticamente súper saludables sin duda doctora importante tomar en cuenta todas sus recomendaciones muchas gracias por acompañarnos como cada lunes claro que sí a quien nos van a tener muchas gracias doctora sabrina espinosa nutricionista clínica por darnos estos consejos en temas de salud hacemos una pausa comercial ya volvemos